Música La comisión del subsector hidráulico Roma Vallejo para que nos pueda dar informe de cómo ve estos trabajos Vemos el canal de captación muy estrecho, ¿qué tiene que referir al respecto? No, yo creo que al menos están trabajando, estoy viendo verificando los trabajos que están realizando Y veo al menos algo preocupado, por eso es que voy a ver con el ingeniero residente Para ver cómo se va a terminar o se va a iniciar la obra en medio de la captación ¿Cuáles son las observaciones que usted está verificando esta mañana? No, simplemente he venido a verificar que al menos están trabajando Ya la otra sería hablar con el ingeniero residente cómo es la consistencia ¿Alguna calle presidente? ¿Usted ya conocedores de la experiencia? No, casualmente le estoy mencionando de que la captación, que es lo principal y cómo es que van a... ¿Está muy estrecho? De hecho, eso ya se ha hecho la observación debida ¿Usted ha tenido acceso al expediente técnico? Sí, al menos sí me han alcanzado, por eso estoy siendo revisado por un ingeniero ¿Usted ha revisado este punto? Sí, lo está siendo revisado por un ingeniero competente para que él verifique Y hemos coordinado que va a venir la parte de la comisión también va a tener un ingeniero Para poder coordinar y que sea la mejor manera de esta obra Vemos que está llevando el material que están usando Ah sí, disculpe, eso sí, porque siempre se toma una muestra y se verifica, ¿no? Para ver qué condiciones está Eso es lo que siempre se va a un laboratorio y se verifica siempre eso, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido? 7.5, 7.5 millones en esa cantidad, entonces estamos viendo eso, ¿no? Bueno, se espera una fiscalización exhaustiva Exacto, hemos estado coordinando Ya que ahora malas experiencias En el proceso se hace el control, yo creo que eso a ambos nos va a convenir Tanto a los beneficiarios como a la gente que está ejecutando la obra Que esto sea de la mejor manera, porque para eso se han hecho las gestiones necesarias Para que este canal, pues, sea de la mejor manera Y al mismo tiempo, para indicarles, ya se aprovecha esto De que me acaban de avisar que ya el día de hoy Ya están dando la buena prueba a la otra canal que tenemos Que es Canal Roma y Canal Acabo Entonces el día de ayer era, la convocatoria ahora ya están haciendo público Ojalá que ya eso nos satisfaga de la forma ¿No podemos hacer el presidente y la supervisión? No, yo creo que sí, yo creo que deben estar por ahí Hay que verlo por donde están Estamos una hora ya pensando que existe un referente Pues como es la obra del canal La Concordia Donde hasta el momento, pues, no se ha subsanado el presidente Sí, al menos eso, al menos esa obra la conozco Pero sí, al menos los trabajos que viene realizando en la Comisión Roma-Vallejo Al menos tratamos de que sea de la mejor manera Así es, así es, acá estamos continuamente coordinando y viendo Las pequeñas observaciones que pueden haber Para que se pueda subsanar en el proceso Porque nada sirve al final quejarse si no vamos a ver desde el inicio Y esa es mi preocupación, ¿no? Las valorizaciones, pues, tienen que cumplirse de acuerdo al avance Y también a las observaciones que puedan haber Así es, yo creo que esa es la mejor manera Cómo apoyarnos, tratando de coordinar Y que esto salga de la mejor manera Gracias